Quiero compartir con las y los costarricenses un balance de lo que ha sido la participación de Costa Rica durante esta conferencia de las partes número 26, la COP26 sobre el cambio climático. Primero, la posición de Costa Rica en materia de cambio climático. Hemos hecho un llamado muy vehemente sobre todos los países más desarrollados, más grandes y que emiten más dióxido de carbono a actuar, a cambiar sus comportamientos y a que logremos las metas para que no haya un calentamiento superior al 1.5 grados, que es la meta que han definido los científicos. Costa Rica, con una posición fuerte por cumplir sus objetivos históricamente, ha hecho ese llamado vehemente a los otros países. Dos, una cosa que los costarricenses tenemos que valorar y que a veces lo olvidamos. Muchas de nuestras prácticas ambientales y de energía son reconocidas internacionalmente y son objeto de estudio y de imitación por parte de otros países. Hablo del pago de servicios ambientales, de los sistemas de parques nacionales, hablo de nuestra energía limpia y renovable, eléctrica, así como otros. Eso es algo que tenemos que recordar como país, que es muy valorado internacionalmente, pero que además nos permite llegar a otros desarrollos. Ese es el tercer punto. Acá en la COP hemos tenido reuniones para atraer recursos, sea para la conservación de bosques, muy importante la conservación de nuestros océanos, que son el 92% del territorio total de Costa Rica, y así como para otras innovaciones tecnológicas que nos permitan seguir a la vanguardia. Queremos que los demás países imiten cosas que hace Costa Rica, pero queremos que Costa Rica siempre esté a la vanguardia en temas ambientales y en temas de desarrollo sostenible. Hemos reunido también apoyos y hemos tenido diálogos con muchos líderes durante esta COP, desde los propios, el príncipe William, que le dio el premio a Costa Rica del Earthship, fue un premio para todas y todos los costarricenses, los representantes como el enviado especial de cambio climático, John Kerry, de los Estados Unidos, así como con líderes de todo el ORBE y también, en este caso, de América Latina. Muy importante, los presidentes de Panamá, Colombia, Ecuador y mi persona, hemos firmado un acuerdo dirigiéndonos a crear una zona de conservación del océano, probablemente la más grande de todo el Pacífico, que tiene como objetivo la conservación de ecosistemas como la Isla del Coco y la Isla Galápagos. Hemos tenido un evento para resaltar la coalición de alta ambición que lidera Costa Rica junto con Francia, la que ha reclutado a más de 70 países en todo el mundo, incluyendo países grandes como India, como Japón, como Alemania, como países a través de toda América Latina para proteger el 30% de su territorio, tanto oceánico como terrestre. Una coalición que ha sido todo un éxito y es un modelo de éxito aquí en la COP26. Personalmente es un orgullo representar a Costa Rica acá. Nuestro país tiene muchísimo que ofrecer. Nuestro país aquí es muy admirado y muy apreciado. Y es algo que como costarricenses tenemos que valorar y sentirnos todas y todos muy, muy orgullosos.